Estos de la derecha lo que de plano no tienen es vergüenza. Si se atrevieron a acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador con el rey de España, con el Papa Francisco, ¿qué nos sorprende entonces que Xochitl Galvez ande pidiendo la intervención del gobierno norteamericano en el proceso electoral? Eso ya no es novedad, se sabe que son entreguistas. Ahora, sobre el tema de si Xochitl Galvez sabe o no sabe hablar inglés, hágame el favor, no se expresa bien ni en español, ya no nos metemos en otros idiomas que ella misma presumía que dominaba. Y no, no es delito, no es pecado que Xochitl Galvez no sepa inglés. Pero lo que sí es vergonzoso es que por órdenes de sus altos mandos se exponga a intentar pronunciar estas frases. Y peor aún, ella es quien representa a toda esa bola de hipócritas doble moral que se la pasaron criticando que el presidente Andrés Manuel López Obrador no sepa inglés. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿es necesario que un presidente mexicano hable inglés? Pues para eso se supone están los traductores. ¿Qué es un extra de un personaje? Pues claro, claro que lo es, pero es una incongruencia por parte de quienes tanto criticaron al licenciado Andrés Manuel López Obrador y que hoy se pongan a defender a Xochitl Galvez después de esto. Presidente Biden, you have to walk the talk. Que sus acciones respalden sus palabras. Trabajemos unidos para que México sea un país fuerte, soberano y desarrollado. Socio y amigo confiable de Estados Unidos. Presidente Biden, you have... Amigo confiable o un país agachón. Pues mire, ahora le están dando la vuelta y la gente de Xochitl Galvez dice que están burlándose de una persona con origen humilde que creció en una comunidad indígena. ¿Todo esto por qué? Porque ya le escaló en lo más profundo, en lo más hondo que el gobierno de la Cuarta Transformación, que este proyecto de la 4T tenga como figura a la próxima presidenta de México que además de ser doctora, habla un inglés a la perfección. Intentando cambiar la moneda como ve estos que de plano siguen haciendo el ridículo. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal. Yo soy Ceci Villalpando. Qué gusto, qué placer poder saludarle, tenerte aquí. Y si es que aún no te suscribes al canal, te invito a que lo hagas, que actives la campanita de las notificaciones para que la plataforma te dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Bienvenidos y recuerden que hoy más que nunca y gracias a ustedes, los políticos y los corruptos están en la mira del pueblo. Un plus en nada más que la candidata de la 4T domine a la perfección el inglés. Uno de los tantos que tiene, pero para dejar con la boca abierta a más de uno. No es un secreto, mis amigos. Yo conozco varios panistas, pues que son 4T de closet, la mera verdad, porque ellos dicen yo no tengo nada que me identifique con Xochitl Galvez. Al contrario, pues Claudia se me hace una muy buena propuesta y cosas demás que ustedes me imagino también ya saben que los propios panistas pues están avergonzados de que Xochitl Galvez sea su representante y no tanto por su condición física, sino por cada tropiezo que ha tenido a lo largo de su carrera política, hablando pues desde que era delegada y todas las cuestiones de corrupción, lo que tiene ahí de participación también detrás del inmobiliario allá en la Ciudad de México, lo de la hermana, la senadora, tantas cosas, la casa esta que todavía es hora que no ha podido decir de dónde, de dónde salió el billete. Pero mire, como pez en el agua, así habla inglés la doctora Claudia Sheinbaum. Pues ahora y ante esta situación, mil la gente de Xochitl Galvez, no sé por qué aparecen dos cuentas como oficiales en esta red de X, de Xochitl, una creo que es de inteligencia artificial y no sé cuánto, pero la otra sí dice Xochitl. Mire, y ahí en esa cuenta están poniendo, pues que qué gachos, ¿no? Qué gachos, qué malas personas, todos los que se andan carcajeando del desacierto de la candidata del PRIAN, dice, es vil burlarse del inglés de una persona y más cuando ésta creció en una comunidad indígena y logró estudiar gracias a becas. Esas becas que los mismos panistas, de hecho, en la Ciudad de México, ellos votaron en contra cuando estaba la doctora Claudia Sheinbaum, de jefa de gobierno capitalino, que ya dijo becas para todos los niveles, becas para estos pequeños y demás del pan, decían que no. Bueno, dice, no es parejo compararla con alguien que ha crecido con privilegios, con quien estudió en una prestigiosa universidad privada en Berkeley, en Estados Unidos, dice, el inglés no es problema, el verdadero problema es la continuidad de la corrupción, robo, impunidad que ofrecen al pueblo, hágame el favor, queriendo voltear la tortilla, cuando la gente sabe, pues, que este cuento de las gelatinas, pues, no cuajó y que ya es hora de que quiten esa, pues, sí, esa bandera de que la gente le anda haciendo burla a Xochitl, ¿no? Dice Vicente Serrano de los aplaudidores, de esta frase que va a pasar también para la historia igual a la de este Enrique Peña Nieto, de You have to work to talk. Dice, tuit muy personal, Alejandra Aguayo, honestamente, y a estas alturas de la vida, a mí sí me parece vergonzoso tener un presidente que no sepa hablar inglés. Inglés, por Dios, un presidente. Este tuit de el 12, de hace dos años, ¿verdad? 12 de julio del 2022 apenas. Y hoy dicen que a Xochitl Galvez, pobrecita, que nadie se ande burlando. Dice aquí, Irán, clasismo contra Galvez. Se le critica por bruta que no es lo mismo, que les cuesta reconocer sus limitaciones y partir desde ahí. Pero no, su soberbia los tiene cegados. Y sí, es ridículo los que llevan 20 años quejándose del inglés de AMLO, ahora estén justificando a Xochitl Galvez. Tantos y tantos comentarios así, pues, que dicen, ¿esto qué, verdad? ¿Por qué? Dice Guillermo, lo que no entiendo es como, si todos los programas de computación importantes están en inglés, una ingeniera en computación no habla y lee inglés donde hizo la carrera que le hicieron la balona, ¿verdad? Pues sí, definitivamente. Y mire, la que fue a quejarse allá en el país vecino de que le van a querer robar la elección, aquí publica Poncho Gutiérrez esta gráfica, dice Xochitl, amigos, vengo a avisarles que en México me quieren robar la elección. ¿Cómo va la elección? Bueno, ¿cómo van las encuestas? ¿Cómo se está midiendo todo esto? Pues no, de plano no hay ni para dónde. Y mire, es la doctora Claudia Sheinbaum quien, pues, refuerza esta situación, el movimiento sigue, anuncia la doctora la fecha en la cual va a iniciar de manera formal, oficial, su campaña e invita al pueblo mexicano, ahí al Zócalo, para apoyar también las 20 reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y continuar por el plan C y que siga esta transformación. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la doctora Claudia para militantes y simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Son parte del programa que vamos a presentar el primero de marzo a la ciudadanía, un inicio de la campaña electoral de nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia. Hoy estamos convocando de manera muy importante una difusión en todo el país de estas propuestas, a nuestros militantes, simpatizantes y, por supuesto, a un debate nacional sobre lo que presentó el presidente el día de ayer. Y aprovechamos para invitarlos el próximo primero de marzo al inicio de la campaña y la definición clara de lo que representa nuestro proyecto de nación, que incluye las propuestas presentadas ya en el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera muy importante. Y estamos convocando al pueblo de México a defender y avanzar en estas propuestas el próximo primero de marzo a las 4 de la tarde al Zócal de la Ciudad de México como inicio de la campaña y de esta defensa de la transformación, profundización y ampliación de los derechos del pueblo de México, de la democracia y de la libertad. Dicen bien que, por ejemplo, en una competencia de natación, pues el que va al frente no voltea a ver dónde van sus contrincantes, tiene las metas fijas y yo creo que es lo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum. Ni voltear a ver, ni nos interesa, ni nada, porque la desesperación de Xochitl Galvez pues es seguir, y fíjese, tan tonta esta pre-campaña, ya casi campaña que le están haciendo a esta mujer, porque ella sigue enfocada en debilitar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mire, sigue duro y dale que limpie su nombre. A ver, su rival es Claudia. Y al parecer, pues, ella sigue, ella sí que está, pero obsesionadísima con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él ya lo dijo. Él se va a su finca en Palenque y adiós a la política. Él publica su libro titulado Gracias para todos los mexicanos y adiós a la política. Aunque a muchos, pues, no les gusta eso, que muchos quisieran, quisiesen, si se pudiese, tenerlo todavía más tiempo. Otro sexenio, pues, sabemos que eso no va a pasar, aunque los de la derecha se la pasaron duro y dale estos cinco años que se quería reelegir y que dictador y que cuanta cosa que ya sabemos que puro cuento. Póngame ahí su comentario que con mucho gusto voy a leer. Como siempre, muchísimas gracias por el favor de su atención. No sabe qué placer, qué honor, qué gusto me da tenerle aquí en este su canal. Yo soy Ceci Villalpando. Nos vemos hasta la próxima.